¿Cómo ve usted el rol del fiscal en el ejercicio de sus funciones y sus relaciones con la prensa, con el periodismo? Bueno, debe salir el fiscal al frente para explicar un caso, obviamente sin afectar la reserva de investigación, pero bueno, algunos dicen que como los abogados por un lado sí pueden salir y defender y los fiscales no se pueden defender, de repente es bueno o es malo, no sé cuál es su opinión. Yo considero que los fiscales no deben declarar a la prensa, o cuando sea estrictamente necesario para hacer una precisión, una aclaración, quizás incluso es mejor sacarlo como una nota de prensa, pero creo que salir a conferencias de prensa o salir a aclaraciones no es lo más prudente, sobre todo a veces que las noticias cuando uno hace esa precisión no salen como uno hubiera querido que se aclare, pero que no es lo más prudente en mi concepto. Y es fiscal supremo y es fiscal supremo y eventualmente podría ser hasta fiscal de la nación. ¿Cómo estructuraría usted un plan de trabajo o imagino que tiene una idea de lo que son objetivos, lo que son áreas críticas y lo que son las acciones que debería tomarse para obtener resultados realistas con las limitaciones que tiene presupuestalmente el Ministerio de Público o muchas otras entidades públicas? ¿Nos podría así darnos una idea del esquema mental que usted tiene sobre qué haría usted? Bien, yo creo que una medida esencial es una reforma o una nueva ley orgánica del Ministerio Público porque la ley orgánica anterior es anterior a la Constitución, al Código Civil, Código Procesal Civil, Penal, Procesal Penal, la ley incluso de niños y adolescentes, la ley de responsabilidad de adolescentes ahora y está completamente desfasada. Además, se necesita regular una nueva estructura con las fiscalías especializadas, las fiscalías supremas, otros órganos que se han creado posteriormente. Pero sabemos conscientemente de que ese impulso de una nueva ley orgánica tomaría un tiempo, probablemente seis meses, un año o más. Creo que las medidas inmediatas, en mi concepto tendrían que ser, como comentaba hace un momento, las fiscalías de familia han perdido gran parte de la cara que tenían hace cinco años. No conocen violencia familiar, que antes conocían con la ley antigua, no conocen los procesos contenidos administrativos que hace tiempo se les quitó, hace tres años. No conocen ahora las apelaciones de procesos de alimentos y también, en algunos casos, prevención del delito. Entonces, creo yo que esas fiscalías tendrían que convertirse o en penales o en especializadas, en delitos, en agravios justamente de la familia y ver, no solamente violencia familiar, sino omisión de asistencia familiar, los delitos de feminicidio, de actos contra el pudor y todos ellos. Y de tal forma que los fiscales, en esa instancia, tendrían que tener un rango, por lo menos, similar de carga y no unos mil y los otros cien, sino por lo menos cuatrocientos, quinientos, para que sea más manejable y con el mismo personal. Y de tal forma que los fiscales, en esa instancia, tendrían que tener un rango, por lo menos cuatrocientos, para que sea más manejable y con el mismo personal.